Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol, un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su futbol. Gracias. 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 Doctor, suena el pitazo. Roger Martínez, dispara largo, interceptó el pase. Y ahí va una pelota larga. Busca colarla. Busca colarla. ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué gran pase largo! Despeja apenas con la suñedad. Pasa el balón. ¡Qué bien la paró! El centro salió desviado por el defensa. Eso es saque de esquina. Se siente aliviado de haberla despejado. Saque desde la banda. La ha recuperado. Busca su delantero. La alternativa ahora pasa para ellos. Tijuana. Tijuana. Tienen todavía que disparar a la puerta. La patea hacia adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buen robo de balón! ¡Y va para adelante! Buena defensa. Le cerraron la puerta en las narices al rival. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Roger Martínez. Decide ir largo. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Esto es la oportunidad para Roger Martínez! ¡Aves dispara desde aquí! ¡Busca su delantero! ¡Vaya golo! ¡Ya la tiene de nuevo! Roger Martínez. Miguel Lallum. Roger Martínez. Carga por la izquierda. Tiene un largo trazo hacia adelante. Una carrera que promete por el lado derecho. ¡Mete el pelotazo! ¡Se tira de palomita! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 América anotó el primer gol. Entró volando. ¡Una paloma en el aire! ¡Qué regalo! ¡Qué forma de cabecear que en este tipo! ¡Un gol de muchísima calidad! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! José Másquez. Valdés. Valdés. Ojo con esa que pone ese gol. Le pega desde ahí. Golazo tremendo. Metieron otro en cuestión de minutos. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. No, 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 no. No, 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 no. Club América. Tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se... Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. ¿Hacia dónde cree, doctor García, que se irán los siguientes 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la Segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Volvemos a las acciones. Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C. Igualar el marcador se dice fácil. Hacerlo es otra historia. Ese es el objetivo. Enderezar el rumbo y aprovechar ese impulso para hacerlo mejor. Y va para adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Valdés. Y juegan hacia adelante. ¡Sí! ¡Qué bien defendieron! ¡No el peligro! ¡Y la terminó sacando! ¡Se migraron por un lado! ¡El balón está en la iglesia! ¡Es un golazo! ¡Qué congreso del segundo! ¡No tenemos detenido! ¡Qué maravilloso jugador de primera intención! ¡Como fue exactamente donde adquirió! Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa. Y lo consiguieron. Momento justo de ir por el empate. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. ¡Busca su delantero! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juegan! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! ¡Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona! ¡Se tropieza! ¡Royer Martínez! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Abraza que demanda! ¡Juan José Vázquez! ¡Intenta filtrar! ¡Cortó el balón! ¡Sin duda tiene que continuar así! ¡Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas! ¡Eso no existe duda, mi Cristian! ¡Están buscando penetrar! ¡Ah, no, bueno! ¡Acabando el impacto! ¡A dónde le pegó este muchacho! ¡Justo enfrente de la portería nefasto! ¡Cortó el balón! ¡Ahora que se han detenido las acciones! ¡Se incorpora un corredor habilidoso, que es muy rápido con el balón! ¡Será una útil válvula de escape para el equipo! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡La defensiva parece estar reaccionando! ¡Viene con posibilidades! ¡Y le pega portería! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gole! ¡Es una gran demostración! ¡De gallardía! ¡De fría! ¡De roja! ¡Difícil! ¡Está! ¡Y van a ganar! ¡Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca! ¡Que hace falta de comunicación o simplemente táctico! ¡El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo! ¡El jugador hizo ir y saca el disparo desde ahí! ¡Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten igual! ¡Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen! ¡Era inevitable su cambio! ¡Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa! ¡Ya no hay diferencia entre los equipos! ¡Están empatados! ¡Mi inquietud radica si podrán sostener el esfuerzo para ir por la victoria después de haber conseguido el empate! ¡Encantadora, maravillosa! ¡Su permanezca posición del balón, pero no penetra la defensa ni con cuchillo! ¡Se tardaron una eternidad y al final dejaron que la defensa cerrara la puerta! ¡Y va para adelante! ¡Esta es la buena! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Recibe el pase del área! ¡Aquino! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Empezó bien, pero hasta ahí llegó! ¡No queda mucho tiempo! ¡Miragos! ¡Y la ropa! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué tienen hecho la tarea! ¡Qué gol acaban de meter! ¡Vamos! Tijuana agota todos sus cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel Y el final de este partido nos tiene con los pelos de punta Bueno, usted no, doctor Y suena el suelo con el partido, ha terminado Sinceramente ha sido un partido fenomenal Realmente ha sido emocionada a Vález hasta que lograron culminar la remontada ¿Supieron remontar como los grandes, doctor? ¿O no? Han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron Pero si te ofrecen una oportunidad Parece entonces que debes estar listo para lanzarte El equipo lo estaba Después de esta emocionante jornada, nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martín Oli Buenas noches Gracias por sus comentarios